Vamos a aplicarle variantes rítmicas para acercarnos a la canción original. El ritmo originalmente hace así. Ay, Chabela, 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 es el nombre que yo quiero. Bueno, pero antes de hacer ese ritmo, vamos a hacerlo en dos partes. En este video trabajamos una parte y en la siguiente ya trabajamos la segunda parte. ¿Qué vamos a trabajar acá? Primero le vamos a agregar la mano izquierda al acorde. Entonces, por ejemplo, este es Do mayor y le agregamos el bajo en Do. A Re mayor le agregamos el bajo en Re. Y a Sol mayor le agregamos el bajo acá en Sol. ¿Sí? Entonces, Do, Re y Sol. Bueno, marcando el pulso, sonaría así, por ejemplo, con Do mayor. Do, 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 Dom, 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 Dom. ¿Cómo serían corcheas? El sol mayor sonaría ¿Cierto? Bien, ya teniendo claras las corchidas No dejamos de marcar el pulso Y ahora vamos a hacer las corchidas pero así Va a hacerlo súper lento Supongamos que este es el pulso Entonces ¿Listos? Eso ya más rápido sonaría Y sobre eso cantamos la canción Ay Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo Y en mis días y en mis noches ¿Listo? Entonces hay que practicarlo bastante hasta que suene fluido ¿Sí? Ya en el próximo video vamos a trabajar el ritmo original Que es con unos cambios en los bajos ¿Sí? Pero por ahora en esta variante rítmica hay que presentarlo así Ay Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo Y en mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela